Miren con quien estoy, miren con quien... Con cada... Yo creo que no mea lo pelea Suca el mundo Hay una asesina cuando mea lo que todo mundo la vea Osea que... Pará, porque ustedes hacían, yo me acuerdo en los primeros shows, elegía cada uno un cover, me acuerdo despacito por ejemplo Vamos a elegir un cover ahora ideal de los que están acá dando vueltas para los próximos shows de... Sí, sí La de... La de... La de... La de Sesh La de Sesh ¿Cualquiera de Sesh? ¿Estamos? ¿Cómo era la de...? Así También That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know I just ain't right I will despidete otra vez Ahora que se están dentro de mi bien No sé qué puedo hacer si estás con él Big bucks But for now I just pretend Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa If for now I just pretend I want to tell you I want to tell you something I have a news for you Pretend is the most famous song in Argentina ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Yo le voy a dar... Te voy a dar el live a ti Cada uno va a ir agarrando de a ratito hasta que podamos Esto que les agradezco por los fans que habían pedido Claro, claro Tengo 200.000 preguntas de Twitter que las hicieron Me preguntaron si te vas a mantener el pelo así Por ahora sí me lo voy a mantener así Ahora mismo no lo puedo enviar Se lo envió en la mañana Pero sí lo va a mantener así por un rato Yo sigo con la pregunta de Twitter Flor, ¿cuándo se viene la colaboración con Sebastián Yatra? Exacto 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 Justo Exacto 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 ¿Qué con las escuelas en inglés? Exacto Cagedo Es el estilo we're gonna continue with pretend y ese tipo de flow oye díselo sigo, sigo porque tenemos poco tiempo Checo, que creen que les falta para poder llegar a presentarse en Coacheda en Coacheda vamos a estar allá pero podrían estuvo Bonnie, claro estuvo Rosalía un palo más un palito más de pan a ver si nos invitan Brenda, que le da más nervios, cantar en unos premios o en un concierto de su gira premios porque ahí está la tita y todo es en vivo Joel ¿Por qué ya no estás tanto en Twitter? Pregunta Kari no sé, ya tenemos una vida más este, ¿cómo dice? active no, no, no sé, en verdad y luego la última desde que estuvimos con nuestro primer encuentro, hablamos de Lali Lali está acá en Las Vegas, están todos esperando que hagan algo Lali me dijo me encantaría hacer algo Lali, me encantaría ¿Lali nunca se presenta? mira, pero a vos, expósito tu culpa tu culpa no viene nos hemos cruzado, pero nunca hemos hablado estaría cañón a hacer algo con Lali vamos del pari hay que no te pares hay que no te pares y discutir discutimos, ahí hablamos claro, ahí hablamos tranquilo bueno, y después de la presentación vamos a ir a alguna discoteca o no? yo pago ¿dónde está Ricky? él está por allá él está por ahí mañana Pretend en los Guild Wars mañana, Telemundo Telemundo es para todo Telemundo vienes muchas gracias y ojalá ganen los 3 premios de vuelta como el año pasado Jesús fue un... que estuvo latina en todo el mundo